¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo está la cosilla? Espero que bien. Aquí andamos, ¿no? Hace bastante que no subo vídeo y, bueno, tampoco es que esto sea un vídeo explicando nada, pero, bueno, por comentar un poco la situación, el panorama y tal, ¿no? Estoy bien, no me ha sucedido nada, que ya veo que hay gente preguntándoselo, no os preocupéis, chavales, no me ha pasado nada aún y, bueno, pues agradecer a toda esta gente que me habéis estado diciendo que suba vídeos, que ya soy bastantes y tal y, en fin, no me veo meritorio, ¿no? De ellos, pero yo qué sé, pues subo un vídeo por lo menos y os lo explico y tal, que el rollo por lo que no estaba subiendo es simplemente porque no tengo ganas, ¿no? O sea, no sé tercia. Yo, chavales, como he dicho muchas veces, hago esto para pasar el rato y para divertirme y tal y, pues, si no me divierto, pues no lo salgo y punto. Y prácticamente es el caso que estaba sucediendo, ¿no? Me estaba divirtiendo jugando, me he comprado un montón de juegos en todo este tiempo que me ha pasado, ¿sabes? Desde que llevo sin subir vídeo me he terminado una barbaridad. Final Fantasy VII, The Last of Us 2, el Iron Man, el último que vengo a terminar es el Fire Emblem Three House. Acabo de empezar con el Animal Crossing, he vuelto a retomar el Death Stranding. Me he comprado hace un par de días una puta 360 y estoy jugando al Fable, que después de la gala de Microsoft, pues yo qué sé, como lo tenía por casa, digo, es que tan barata y tal, y la acabé pillando. Tengo un potingue acojonante, ¿no? Y realmente, pues me lo paso mejor ahora mismo jugando que haciendo vídeos y tal. Podría haber hecho vídeos de miles de cosas, ¿no? Pero es que no creo que tenga nada que aportar realmente porque es que hay algunas movidas que son muy evidentes, ¿no? Y yo, por ejemplo, con Final Fantasy VII Remake es un juego que yo lo disfruto, digamos, en la intimidad. Yo, ¿cuántos años llevaba yo soñando con que saliera esto, no? Y estoy muy contento con él y no tiene nada que ver con el rollo de los episodios o de venir a... Es que, no sé, ¿sabes? Me cuesta mucho una vez termino un juego para analizarlo y no hacer spoiler. Me parece que es algo ya que me resulta desagradable. Había pensado también empezar a, si hacía vídeos sobre videojuegos, hacer ya un aviso gordo y tal, hasta si hace falta cambiar el puto nombre del canal para que se vea claro que va a haber spoilers en este canal. Pero hablar de los videojuegos libremente, tío, porque es que si no, te meas en el trabajo de la gente, dejas muchas incógnitas, a veces puede alguien interpretar que le estás recomendando una cosa porque algo puede suceder que y luego no es lo que él pensaba. A ver si me entiendes, ¿no? Es algo un poco lamentable y yo no... pues no me veo cómodo, ¿no? Haciendo ese tipo de reviews sin spoiler. Lo cual te lleva también al caso del Last of Us 2, por ejemplo. El cual, pues lo mismo, ¿sabes? Es que yo creo que hacer una review del Last of Us 2 sin spoiler es como, yo que sé, analizar la secta sinfonía... Pfff... Séptima. Siendo sordo, ¿no? El plan es algo que no tiene mucho sentido y pues para traer un vídeo de mierda diciendo, ah, sí, esto, tal, lo otro... pues no lo hago, ¿no? Fuera de la guerra y el debate este que había, que ha sido, yo creo que es lo más lamentable que he visto desde que tengo conocimiento del tema de videojuegos, ¿no? Os lo digo de verdad. Todo el acoso que se ha hecho con el puto Last of Us ha sido yo creo lo peor que he visto de verdad. Yo he visto muchas veces este tipo de linchamientos con videojuegos, pues por lo gráfico, por qué ha pasado, no sé bien, pero el Last of Us 2 ha sido caso aparte y es algo inédito porque es que se ha cuestionado sexualidad, se ha cuestionado guión, se ha cuestionado personajes, se ha cuestionado historia, equipo técnico... Bueno, o sea, es una puta masacre y una barbaridad lo que se ha hecho con el Last of Us 2. A mí me ha quitado las ganas de ir por ahí diciendo que soy gamer o que me gustan los videojuegos o que paso las tardes haciendo vídeos encima para esta gente, ¿sabes? Porque los veía discutiendo y era, o sea, de absoluto simio, que nunca va mucho más allá del rollo del simio, ¿no? Que están ahí unga unga exclusivo, unga unga, te da flop, ¿no? Unga unga me como un piojo, es como funciona más o menos. Pero bueno, entre ellos se divierten. Yo por eso en realidad no me voy a poner tampoco a criticar a la gente que entre ellos se abren la puta cabeza porque es que se lo pasan bien. Si lo único que hago es bloquear. Pero es que encima parece que eso le sienta mal a la peña, ¿no? Que bueno, no me voy a poner a hablar de los bloqueos, pero yo soy una persona que bloquea muchísimo en Twitter, ¿no? Y bueno, veo que eso produce un escorzor anal que es una barbaridad, ¿no? La gente como se indigna con esto. Y bueno, pues para la gente que está tan enfadada conmigo por eso y tal, yo solo os digo, chavales, que no pienso que seáis más totos ni más listos que yo porque lo que simplemente es que me suda toda la polla lo que decís y no creo que vayamos a encajar. Y como yo no quiero andar discutiendo, pues evito esto, ¿no? Entonces, no va mucho más allá. Yo creo que el rollo este, que a mí eso, bueno, a mí eso me hace una vez a la semana. Eh, cogerme una captura del perfil, ¿sabes? Y recortar la foto y poner... Peter Parker me tiene bloqueado, este es un dictador, tal. Y dice, bueno, pues sí. Efectivamente, soy un dictador de mi patrimonio, que es mi cuenta, y hago lo que me sale de la santa polla dentro de ella. En mi casa también. Tampoco puedes entrar. Por si te vale de información, ¿no? Entonces, bueno, dejando un poco el tema ese de lado, dices, bueno, ¿hacia qué me dirijo entonces, no? Porque tú te pones a hacer aquí un desarrollo del juego y tal, y lo que te interesa o lo que te mola es hablar con alguien que tenga algo de criterio, ¿no? Yo hice un grupo de Telegram cuando terminé el juego, en el cual entró tanta gente. Unos estaban más contentos que otros, unos les gustaban unas cosas más que otros, tal. Pero se entró ahí para hablar. Una vez lo terminabas decir, bueno, o sea, el requisito para entrar al grupo era hablar, pero no era en plan que, o sea, haberlo terminado o haber visto los vídeos, que daba igual. Pero ser consciente de la historia y solo era por el tema de los spoilers, ¿vale? No es en plan grupo de élite, solo si lo has terminado. No, es porque, vamos a ver, para ponerte a debatir de esto, tienes que haberlo jugado o visto entero, ¿sabes? Y yo por lo menos soy de la opinión de que el que ha visto los gameplays no se ha enterado de una puta mierda. Porque normalmente recortan cinemáticas y tal, y se les saltan las conversaciones que hayan dando. Hay muchas conversaciones opcionales, hay muchísima nota, muchísimo texto. Esto es una huevonada ver eso por YouTube. A mí me parece joderse la puta experiencia, pero yo no tengo tanto en cuenta la opinión de una persona que lo ha visto así como la de una que lo ha jugado con la experiencia completa. Que las hay y estaban ahí también y no les ha gustado o no les ha parecido bien tal. Pero hablando se entiende la gente. El problema es que si te pones a intentar hablar con la puta pared, que sería el caso, te quita un poquito las ganas, ¿vale? Entonces, si tú tienes que hacer tu vídeo, porque yo por ejemplo, mirad chavales, si es que yo, esto es la viva imagen de que lo que os digo es verdad. Que yo no tengo interés cero, porque me he estado comprando todos los putos juegos de salida últimamente porque es que es el cierre y generación. Todo lo que sale es bueno. Entonces hay muchos juegos que me han interesado. No he subido un vídeo de ninguno, no me los compro para enseñaros aquí y decir, oh, maravilla, joya, must have. No, tío, me los compro porque me apetece jugarlos, ¿sabes? Si no, no me los pillaba y sabéis que ya además soy un chatarra. Yo lo que pueda sacar por 5 euros, no lo voy a comprar por 6 y ya está. Pero son casos excepcionales. Fall of Fantasy 7 Remake, dices, me cago en la puta. Last of Us 2. Yo, chavales, para mí es uno de los mejores argumentos que he visto en mi puta vida. Me encanta la supervivencia, el 1 es uno de mis juegos preferidos. No tengo que explicar mucho más. De salida. Me pilló el puto Iron Man de salida, pero no por el Iron Man. En este caso es porque los PS Move hay una especulación con eso que, o sea, están a un precio, chavales, que ni el plutonio en los putos PS Move. Y como ha salido Iron Man han sacado un pack, pues me lo pillé porque es que el juego te salía casi a 15 pavos. Pero no es porque sea de salida o porque no sé cuál, ¿sabes? Están siendo la gala de PlayStation 5. Ha pasado lo del Nintendo Direct Mini. La gala de Xbox es el momento perfecto para subir vídeos, para coger gente, para coger público, para coger tal. Paso. Porque no me apetece, pero no es por otra cosa, ni es el hecho de decir, es que qué asco da todo que va, chavales, que yo me lo estoy gozando, me lo estoy pasando mazo bien, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que no quiero es que a mí me andan amargando y jodiendo la experiencia y tal, ¿no? Entonces, muchas veces ves situaciones, tío, de las cuales estás entre las pá de la pared y yo tengo ese problema, chavales, que como le doy a todo, pues cada vez que sale un juego siempre cae en esta dinámica de que hay que destruirlo, hay que machacarlo Y de que a la gente que lo juega hay que tratarlos por imbéciles, ¿no? Y yo por eso, a mí me da mazo pena lo que estoy viendo con lo de Halo, por la comunidad de jugadores de Halo, sobre todo. Porque es que me siento súper identificado con lo que me pasó a mí cuando salió Pokémon y las capturas y tal. Pero bueno, hay que reconocer que con lo de Halo, los putos memes son la risa, ¿sabes? Es que te partes la polla y es que prácticamente con todos los memes que han salido en los videojuegos, yo con los de Pokémon he llorado de risa y, joder, es mi juego preferido la Switch. Me compré la Switch para ello, me he pagado 300 y pico euros de consola para jugar a Pokémon, me gusta, ¿sabes? Pero un meme es un meme, tío, te partes toda la polla. Otra cosa, chavales, que me gustaría remarcar aquí, porque me estáis calentando los cojones y hay que tener un poquito de cabeza, ¿sabes? Se puede comparar lo de Pokémon con lo de Halo. ¿Por qué? Porque son juegos que son buque insignia, que se ha sobresacado una imagen de contexto, porque en Pokémon queda un árbol y una piedra, pero luego no te van a poner los lagos como se ven, cuando están paseando por dentro, como te cambia el clima, eso no te lo van a... Te van a enseñar un árbol y una piedra, ¿no? Y del Halo te van a enseñar 20 veces la puta cara del bruto este, que yo qué sé, es que te tienes que partir la polla. Pero también os digo, chavales, que la cara del bruto de esa, la gente ha cogido un screenshot del móvil, que ya de por sí se veía en una resolución asquerosa, y el bicho se ve mal. Pero es que es lo que se ve en los memes ya, chavales, o sea, a ver si va a resultar que el bruto ese estaba hecho en MS2. No seáis hijos de puta, ¿sabes? O sea, una cosa es que el bicho, pues es cierto que no se ve bien, igual que no se veía bien el árbol este o la piedra del puto Pokémon, pero que no nos volvamos locos. Voy a dejar abajo un vídeo que he visto de un hombre comentando lo que es el gameplay del Halo, una persona normal, un ser humano normal, que le da igual todo, simplemente le gusta Halo, le gusta la franquicia, y vais a ver lo que es capaz de ver una persona detrás de esos 16 minutos que dura el gameplay o algo así, que no está cegada por las estupideces y, bueno, pues es jugador habitual de esta saga y tal. Me ha dado mucho gusto de ver este vídeo porque por fin les ven a alguien opinando de algo que no son los downgrades, las estafas, el humo, el este, el otro y lo de la moto. Alguien hablando del juego, de lo que significan el lore, de lo que significan las mecánicas, de lo que puede significar en el multi. Algo interesante, ¿no? No mierdas. Entonces, bueno, yo lo siento, chavales, por los jugadores de Halo, porque es lamentable. Aunque el juego sea una maravilla, esto os van a estar tocando la polla igual, ¿sabes? Porque a mí me pasa igual con Pokémon. Y otra cosa igual, que en plan, ¿por qué no subí yo vídeo con Pokémon? Por lo mismo, chavales, yo Pokémon llevo ya 400 horas metidas ahí. ¿Queréis que siga un vídeo hablando de que está mal hecha una piedra o un árbol? Es que es absurdo, es ridículo, ¿sabes? O que os diga, no, es que... Los Pokémon que no metieron, ¿sabéis que llevo 400 horas y no tengo la Pokédex completa? La primera, ¿eh? Habiendo pagado el DLC y todo. Soy ese tipo de jugador. Hay ese tipo de jugador de Halo también, hay ese tipo de jugador de todos estos putos juegos que se masacran de esta manera, ¿sabes? Pero creo que el espectro es muy distinto por lo que os decía con lo de Last of Us 2, porque es que Last of Us 2 han querido reescribir la historia, han querido mearse en todo absolutamente. La pobre muchacha que hace de actriz de Abby se tuvo hasta que cerrar las cuentas. La gente está enferma, tío, enferma. Están como las viejas antiguamente con las telenovelas, tío, que se pensaban que el malo de la película era malo de verdad, ¿sabes? Y le veían por la calle y decían, ¡hijopota! ¡Y te has ido ahí a follarte a la Marijuani! La gente está igual con la Abby, ¿sabes? Pero, tío, vaya personaje de mierda. O sea, lo que se ha liado con esto ha sacado lo peor de lo peor. Hemos visto cosas asquerosas, como lo de la gente con el Sakurai, con el Masuda, tío. Hemos visto movidas vomitivas. Para mí el trato que se le dio a Kojima es una lección de bullying de libro, de libro. Es algo de decir, madre mía, luego habrá alguno de estos, luego por ahí en los tuits virales diciendo, ¡ay, ay, qué acosador, qué acosador! Y viven ahí, ¡toma la sardina con el Kojima antes de dormir! Y con eso, con 40.000 cosas, ¿sabes? Y ahora lo que va a pasar, se está viendo ya venir con todo el tema este de Xbox, es que ya lo han pillado como la gracia y van a ir a tocar los cojones a muerte. Pero como han ido con el Pokémon, como han ido con Last of Us y como han ido con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú juegas a todo? Que dices, tío, iros a tomar con el culo. Os folle. Yo esta situación se me ha dado más veces, de esas veces que digo, venga, tío, vamos a hacer un vídeo de peces polla, vamos a hablar de no sé qué, de algo que no tenga que ver con los videojuegos, porque paso, ¿sabes? Es que no tengo puta ganas de entrar en estas historias ya, ¿pa' qué? Pero claro, cuando yo no hago esos vídeos, o sea, cuando hago esos vídeos de los peces polla, del telepizza, no sé cuál, eso es por qué me apetece, estoy ahí de risa y tal, y últimamente pues estoy cansado entre el curro, las horas que le pego luego a jugar a tal, como para entretener yo, ¿sabes? Estoy más para que me entretengan. Es lo que ha pasado este último tiempo y no va mucho más allá. No me apetecía estar haciendo vídeos y tal de cosas así como para reírme cuando no estoy de humor, ¿sabes? Yo no soy el broncano, chavales, yo creo que siento aquí, os cuento mis miserias y un poquito más al final. Entonces, bueno, sí que volveré a subir vídeos, es que no me he ido, no... O sea, para irte de un sitio tienes que haber estado, a ver si me entiendes. Entonces, pues por eso yo no me puedo ir de YouTube, chavales, yo siempre sería una leyenda, aunque deje de subir vídeos, porque nunca he estado aquí. Y si me preguntan por mí, no digáis que me habéis visto. ¡Gracias!